Pues muy buenos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva sección. La verdad es que estamos últimamente subiendo vídeos, abriendo nuevas secciones y bueno, en esta primera de todas, o este primer vídeo de la sección de nutrición y suplementación vamos a hablar de un tema de un... sí, de una suplementación probablemente una de las más utilizadas en los últimos años y que muchos de vosotros, sobre todo ciclistas y atletas de larga distancia, pues seguramente no sabían que se podían utilizar para su disciplina. Así pues, hoy nos vamos a centrar en la creatina. Bueno, como introducción deciros que la creatina es un compuesto que crea el organismo a partir de aminoácidos. Ya sabéis que los aminoácidos, pues, bueno, los conseguimos de la dieta, sobre todo de dietas con muchas proteínas, como puede ser leche, puede ser carne, pescado, etc. Y luego, como os digo, esta creatina se almacena en el músculo como forma de fosfocreatina. Quizá algunos habréis visto, habréis leído esa P, C y R pequeñita, que eso es la fosfocreatina, que es una de las energías más potentes, más rápidas y fuertes que tiene el organismo. La creatina como suplementación empezó a estudiarse en los años 90. Ya en las Olimpiadas de Barcelona se utilizaba mucho para deportistas más explosivos de fuerza, de velocidad, y a partir de ahí se empezaron a sacar estudios. Y desde entonces, y sobre todo en los últimos años, y a partir del 2000, pues ha sido uno de los suplementos más utilizados por muchísimos deportistas y amateurs también. Porque la creatina quizá la conozcáis más bien por fotos de forzudos, de gente que hipertrofia muchísimo, que gana mucha masa muscular, y como digo, es una suplementación que se puede utilizar en deportes, en disciplinas, mucho más de larga distancia, sobre todo para entrenar. Es decir, por ejemplo, si estás haciendo ultramaratones, para ese ultramaratón, como voy a explicar brevemente, pues a lo mejor no puede ser una suplementación que te pueda ayudar, pero sí para el día a día y los entrenamientos, si es que sueles hacer entrenamientos de series y termatreming. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de metabolismo. Lo quiero hacer para que en el futuro, es decir, un minuto o dos minutos, no os faltáis de tan lejos, en un minuto o dos minutos, pues ya conozcáis un poquito más este aspecto, esta suplementación, y si lo podéis adaptar, como digo, a vuestra disciplina y a vuestro día a día. Aunque una cosa os quiero decir, este tipo de suplementación y entrenamientos, si estamos trabajando en alto rendimiento, ya que la suplementación, pues sobre todo, es llevar a cabo con deportistas de alto rendimiento, mejor que os la prepare, o mejor que os la organice un nutricionista o preparador físico cualificado, ya que, bueno, hay que tener en cuenta que hay entrenamientos y suplementaciones que, bueno, pues pueden ayudar muchísimo para aumentar el rendimiento, pero otras, pues pueden ser negativas. O sea que, estar atentos, informaros mucho, y si es posible y no tenéis la información suficiente, preguntar a un preparador físico o nutricionista que os haga, pues como digo, una planeación individual. Y vamos a empezar hablando de los fosfatos de alta energía, que son el ATP y la fosfocreatina. Estas energías son, bueno, como ya dice el nombre, estos fosfatos son de alta energía, son de potencia. Conseguimos una potencia máxima en torno a 5, 6, quizá 7 segundos, dependiendo del entrenamiento, del deportista, disciplina, etcétera, y una capacidad de unos 10 o 12 segundos. Es decir, cuando conseguimos el pico máximo de utilización de estas energías, tras 5 o 6 segundos. ¿Cuándo conseguimos la mayor capacidad, la mayor resistencia, digamos? A partir de los 12 segundos. Es decir, a partir de los 10 o 12 segundos, ya hemos utilizado en torno al 80-90% de estos fosfatos, de la ATP y fosfocreatina. Entonces es cuando debemos, una vez más, recuperarlos, regenerarlos. Nuestro organismo tiene que regenerarlos. No se tarda lo mismo. Es decir, no puedes hacer un sprint de 10 segundos y cerca de 10 segundos recuperes. Tomando, por ejemplo, este tipo de suplementación, pues se reduce ese tiempo, pero aún así suele ser unos 3 minutos, hasta que consigues que estos fosfatos pues estén otra vez en torno al 90% o por encima del 80% otra vez en el músculo. Normalmente nos encontramos creatina como creatina monodrolizada. Es la creatina que mejor se absorbe, aunque no suele ser, pues, como digo, un suplemento como, por ejemplo, el hierro, que tiene más dificultades. Se absorbe muy rápidamente. Sí que se recomienda tomarlo con carbohidratos, ya que la asimilación aún es mucho mejor. Normalmente en los últimos estudios han ido comentando que hay que hacer unos varios días, entre 3 y 5 días de carga, en torno a los 15-20 gramos de carga, y luego los siguientes días para mantener los suministros de energía, el suministro de creatina alto, pues en torno a 3 y 5 gramos. Es decir, durante los primeros 5 días se hacen carga, y luego los siguientes días, pues normalmente suelen ser 8 semanas, 9 semanas, algunas disciplinas, algunos deportistas, pues lo hacen un poquito más corto. Yo, por ejemplo, para los ciclistas, dependiendo los mesos, ciclos, pues incluso hago cargas de 5 días, y luego 20 o 25 días tomando solo 3-4 gramos. Pero incluso hay estudios últimamente que están diciendo que no hace falta que hagamos estos días previos de carga. Y bueno, y luego el rendimiento, si nos puede ayudar esto que estamos tomando, para el entrenamiento que estoy llevando para la disciplina. Es decir, es necesario o va a ser útil que lo tome. Para ejercicios cortos, repetidos y de alta intensidad, es muy, muy, muy importante. Es decir, podemos conseguir un aumento de rendimiento enorme. Claro, a lo mejor alguien me dice, pues yo estoy haciendo series de 5 minutos o de 10 minutos, ¿me puede servir también? Porque como estoy diciendo, cuando haces un sprint a tope de 10 segundos, pues has utilizado probablemente el 80% de la creatina. En caso de que no hagas un sprint al 100%, que hagas una serie al 70% en 5 minutos, probablemente el consumo de creatina, pues ya no sea tan rápido. Es decir, no va a ser en 10 segundos un desgaste del 80%, sino que a lo mejor en un minuto yendo al 70%, pues haces ese mismo desgaste del 80%. Después de la suplementación con creatina, es muy importante cuando se hacen ejercicios de alta intensidad, repetidos y que no sean muy largos. Es decir, no hagas ejercicios de una serie de una hora o dos horas porque no te va a ayudar. Además, también se ha estudiado que con creatina, con la suplementación de creatina o con altos niveles de creatina, se consigue un óptimo pH. Y es algo que es súper importante para controlar, como digo, la acidosis, el tema del lactato. O sea que esto es, creo, un aspecto muy importante, sobre todo en ejercicios, en disciplinas, donde la acidosis, pues la verdad es que es un factor determinante para el rendimiento. Así pues, y repito, la creatina, según los estudios de los últimos 20 años, la mayoría o prácticamente la mayoría de los estudios han demostrado un aumento de potencia, de velocidad y un retraso de fatiga cuando estamos haciendo series, cuando estamos haciendo cambios de velocidad. Como efectos secundarios, la verdad es que son mínimos. Hay que comentar que, por ejemplo, pues con la creatina no nos engañemos, la creatina no es doping, no podemos tomar sin ningún problema. Y el único efecto secundario negativo para el deporte o para algunas disciplinas deportivas sería el aumento de peso. Se ha mostrado que puede haber, según dependiendo del entrenamiento, en este caso sería un entrenamiento bastante importante, bastante específico de hipertrofia, ha habido algunos casos, algunos sujetos que han tenido incluso 1,8 kilos de ganancia de peso y muchas veces no es solo ganancia muscular. La gente que toma creatina y aparte hace este entrenamiento de fuerza, pues cree que el aumento de peso ha sido únicamente muscular, pero la verdad es que se retiene demasiado líquido con esta suplementación. Por eso mismo hay que tener muchísimo, muchísimo en cuenta qué tipo de entrenamiento estamos haciendo cuando tomamos la suplementación. Al contrario de estos entrenamientos de fuerza con suplementación, pues hay mucha gente, yo puedo poner ejemplos de jugadores de fútbol profesionales, y ciclistas profesionales con suplementación de creatina y un entrenamiento específico, pues han conseguido simplemente un aumento de peso de 200 o 300 gramos. Bueno, espero os haya gustado este vídeo, espero os haya informado, os haya aportado algo. Estaba hablando todo el rato con un lenguaje un poquito más cercano. Bueno, si no es así, ya sabéis, si os ha gustado o no os ha gustado, escribid en los comentarios cómo podemos mejorar, como dijimos en el primer vídeo, e intentaremos en el futuro hacerlo un poquito mejor. También utilizar los comentarios para escribir, para preguntar cualquier duda que tengáis o cualquier cuestión o qué os gustaría en el futuro que pudiéramos mostrar en esta sección. Ya sabéis, comentar aquí o escribir aquí únicamente cuando tengáis alguna duda, alguna pregunta sobre nutrición y suplementación deportiva. Ya sabéis que en unos días, espero en unos días, abrir la sección de entrenamiento, de preparación física, y bueno, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, muchas gracias, y hasta la próxima. ¡Chao!